La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Todo el mundo nos separa por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar Y un palacio hecho con besos Y venirás junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar y yo soy río Pues se juntan aunque alejes Todo el mundo nos separa por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Todo el mundo nos separa por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Y allá al final del camino Y allá al final del camino Y mi corazón te espero Porque sé Porque sé que el amor es más fuerte que el poder del mundo entero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Y allá al final del camino 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 Y allá al final del camino